Buenos días chicos chicas, os traigo la guía de Sun Goon, ven su robot, para que consigues el platino, gracias a Wobi y a Rata Laika Games, que nos han facilitado esta game, para que la disfrutemos aquí en el canal. Es un platino de unos 40 minutos, un momento en Lugania bastante fuerte, en el que manejamos a Raymon, que tiene que vengarse de los robots que le capturaron, así que vamos a por este platino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.